Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El canto no se apetece, igual cachito florece, y las hojas se revientan. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El canto no se apetece, igual cachito florece, y las hojas se revientan. Caballo, caballo viejo, caballo que la desabaña, porque está bien puesta, besado. Pero no se da ni cuenta, de esta manera, uno no se da ni cuenta. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. Caballo, caballo viejo, caballo viejo, caballo viejo, caballo que la desabaña, Caballo, caballo viejo, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!